¡El Sultato de Luz y Virgenia! ¡El Sultato de Luz y Virgenia! ¡El Sultato de Luz y Virgenia! ¡Rectos de Checa Naccio! ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en que estén mirando este programa. Bienvenidos a una nueva edición, por suerte, de la última página. Que, como siempre digo, nunca voy a poder hacer si no estoy en compañía de mi querido amigo Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, mi muerte. Muy contentos de seguir, muy contentos de que el canal siga creciendo en suscriptores, en comentarios, algunos muy positivos. Y algún que otro comentario más irónico. Bueno, está bien, está bien. Son gajes del oficio, ¿no? Es la libertad de presa. No nos olvidemos que opinar se puede opinar. Opinar se puede decir, es muy poco. Gracias a Roberto Calasso que nos enseñó eso. Bueno, no voy a insistir con lo que ya saben. Bueno, seguramente están viendo aquí debajo nuestro los medios de comunicación. Saben ustedes que, si quieren acceder a los libros de Sofía Casa Editorial, tienen la dirección. Y una novedad que anda circulando por la caja de descripción, pero que ahora se está activando un poco más. Tenemos Instagram, señores. Tenemos Instagram. Yo ya ni sé lo que es. Arroba de punto TV. Ahí tenemos nuestro Community Manager, que se encarga de subir algunas fotos y demás. Denos tiempo y tenganos paciencia porque nos estamos amoldando a este nuevo mundo de las redes sociales. Sin más preámbulos, mándenos mails, mándenos comentarios. Aquí estaremos prestos a responder todas sus inquietudes. Y, como siempre decimos, téngannos también paciencia porque todos los pedidos que están haciendo... Hoy cumplimos uno. Hoy cumplimos uno de tantos, ¿sí? Así que me das el pie para empezar. ¿Y cómo empezar? A ver. Yo voy a hacer una pequeña aclaración y voy a abrir el paraguas. Bueno, vos sí cursaste formalmente. Yo no. Ninguno de los dos somos profesores de filosofía. Pero hoy vamos a hablar de un filósofo. Porque, en realidad, el mote de filósofo es, en realidad, una excusa. Porque, cuando hablamos de este autor, de este pensador, y un gran escritor para mí. Te lo acabo de decir detrás de cámara. Vamos a meternos en camisa de once bar, me parece. Así que, todos los profesores de filosofía y amantes de la filosofía que vean este programa, por favor, sean benévolos con los comentarios. Pero vamos a tratar de dejar nuestra integridad como lectores bien parada. Y vamos a hablar de Friedrich Nietzsche. ¿O cómo se pronuncia? Nietzsche. Nietzsche. Bueno, Friedrich Nietzsche, uno de los más grandes pensadores de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, nacido en 1844 y fallecido en 1900. O sea, en el albor, en el inicio del siglo XX, fallece Nietzsche, Perón nos deja un legado de más de una docena de obras, que son muy difíciles de catalogar. Sí. Son muy difíciles de abordar en un solo programa de 30 minutos. Así que, hoy vamos a hacer una introducción y un comentario, obviamente, llevándolo hacia el plano que nos interesa, que es la expresión de la literatura, qué relaciones hay con ciertos tópicos de la literatura. Qué influencia, hijo. Sobre todo, qué influencia. Y hay algunos conceptos que, antes de Nietzsche y después de Nietzsche, han cambiado. Hay, como todos saben, una gran disquisición sobre la figura de Nietzsche, figura polémica, si las hay. Pero lo que es innegable en Nietzsche es que tenemos, no solamente a un filósofo, a un pensador, sino a un gran escritor, en el sentido pleno de la palabra. Un escritor que manejaba el lenguaje y manejaba un conocimiento de filología clásica impresionante. De hecho, era filólogo. Griego. Griego. Sí, helenista. Y, obviamente, cuando empezamos a hablar de Nietzsche, Seba, tenemos que empezar a abordarlo desde distintas etapas. El libro más conocido, quizá, de Nietzsche, o por ahí la gran polémica de Nietzsche, asociado a nuestro arte, que es la literatura, es, obviamente, el origen de la tragedia, o el nacimiento de la tragedia, como forma musical. No me acuerdo ahora el título original en alemán. Pero también tenemos obras como, así habló Zaratustra, Eke Homo, Humano, Demasiado Humano. El ocaso de los ídolos. El ocaso de los ídolos. La gaya ciencia, título que me parece espantoso. El título original debería decir la ciencia alegre, por así decirlo. Sí, feliz, claro. La ciencia feliz, que sería... 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 De fröhliche Wissenschaft. De fröhliche Wissenschaft, que sería algo así como la ciencia alegre, que en definitiva es una poética. Que es el libro en el que se enuncia por primera vez, en el fragmento 125, la gran sentencia que hizo lamentablemente famoso Nietzsche, que es la oración Dios ha muerto. Que después se retoma en el Zaratustra. Exacto. Pero, ¿qué Dios ha muerto? ¿Qué significa la muerte de Dios? Tiene que ver también con él, con su vida. Tiene que ver con su vida y tiene que ver con una concepción de la voluntad alemana, que después sería, obviamente, motivo de muchas críticas. Porque una lectura equivocada, yo pensé hoy el título del programa podía ser La pertinencia del error. En el sentido de que a partir de una lectura errada de Nietzsche, del concepto de Dios ha muerto, y por lo tanto, si Dios ha muerto, como dice Zaratustra, hay que darle paso al übermensch, al suprahombre, mejor traducido que superhombre, porque superhombre parece Superman, ¿no? El superhombre, como no, el suprahombre, el hombre que está por encima, el hombre nuevo. ¿Qué hombre nuevo? ¿Qué hay que descartar para que ese hombre nuevo nazca? Entonces, cuando Nietzsche dice, Dios ha muerto, no es un fin de la religión. Al contrario, Dios ha muerto porque es necesario que renazca. Podríamos decir que sí. Lo pienso así. O bien, hay un interés en Nietzsche de revitalizar ciertos elementos de la divinidad y de la experiencia metafísica de la divinidad desde otro punto de vista. Seba, decime vos qué ideas tenés, porque acá no hay, en este caso no hay guión, hay anotaciones, pero no hay guión, porque Nietzsche es absorbente. Podríamos estar hablando horas sobre el concepto de Dios ha muerto, pero me parece que sería interesante ir desilvanando algunos temas más complejos. Bien, vamos por partes. Primero, Diego, vos sabés que él era hijo de un pastor protestante, educado en una moral muy particular, la moral luterana, imagínense ustedes, del siglo XIX, ahora las cosas han cambiado, pero en ese momento era una religión específicamente ligada a la moral. Yo creo que la reacción de Nietzsche es justamente una reacción contra ese tipo de religiosidad, muerta, anquilosada, ligada a aspectos moralinos, por decirlo de alguna manera. Y en segundo lugar, el hecho de que él, con sus estudios sobre griego, como bien dijiste vos, fue un gran filólogo, hecho que le llevó a escribir de una manera muy particular, muy genial, ahora vamos a hacer una relación con eso, él descubre, para sí mismo, descubre dos cosas. Primero, un filósofo que lo marca, que es Arthur Schopenhauer. Que lo marca inclusive distanciándose. Distanciándose, porque... Cuando Nietzsche habla, vos vas a hablar del concepto de voluntad, pero... Perdón, Seba, que te corte, pero... Yo creo que hay dos palabras que le tendríamos que dedicar directamente... El programa. No, no, directamente un programa que se llame La Voluntad y el Espíritu. Y dedicado, obviamente, a todos los filósofos alemanes. El superhombre. El superhombre, ¿no? El concepto de voluntad... Y el desierto, ¿no? El desierto, y me interesa mucho esto que lo he comentado, el concepto de espíritu, ¿no? La historia del espíritu en la filosofía alemana. Es la fenomenología del espíritu. Exactamente. De Hegel. De Hegel, exactamente. Ahí tenemos algo que es tremendo. Sí. Pero el concepto de voluntad... No recuerdo ahora... El mundo como voluntad y representación. El mundo de Schopenhauer. De Schopenhauer. Los dos tomos. Claro, exactamente. Esa sería su primera marca. Es decir, él, en un momento de, ¿cómo decirlo? De enorme desasosiego, para usar una palabra bien pesoana, encuentra la filosofía de Schopenhauer. Y la filosofía de Schopenhauer, la palabra voluntad, va a pasar al lenguaje de Nietzsche, de forma tal que va a quedar hasta en su última obra. Después vamos a hablar de eso. Y lo segundo que quisiera tener en cuenta es fundamentalmente el descubrimiento griego de... No de Apolo, sino de Dionisos. Es decir, a ver... La obra de Nietzsche, vamos a empezar por el estilo, es inclasificable, en muchos sentidos, ¿por qué? Por el género. A ver, si nosotros leemos las... El problema del método, ¿no es cierto? En Descartes, ¿no? El discurso del método. El discurso del método, gracias. No recordaba el título exacto. La discurso de la méthode, como dicen los franceses. Si leemos la crítica a la razón pura de Kant, o leemos la fenomenología del espíritu de Hegel, si bien hay un oscurecimiento en el estilo de Hegel a partir de estos dos nombrados anteriormente, o cualquiera de los libros de Hume, uno va a entender que hay un cierto género discursivo en la filosofía. Bueno, Nietzsche viene a romper con eso. Alguien ha dicho que Nietzsche escribe todo. Es decir, escribe desde todas las posturas. Lo que puede ser perfectamente aceptado por un anarquista, por un fascista, por un comunista, por un ateo, y hasta por lectores desde el punto de vista cristiano, o desde el punto de vista de una religión. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un dato fundamental en la obra de Nietzsche. Primero, la forma. Es decir, sus libros son los libros más profundos de Nietzsche, más allá del bien y del mal, la galla ciencia, y del que me voy a ocupar después, son aforismos. Es decir, es un estilo aforístico el de Nietzsche. Es un estilo muy poético. No quiero decir que sea un poeta. Inclusive el Zaratustra está escrito... Es una gran parábola. Es un camillo, un león y un niño. Y la parábola, por así decirlo, del águile y la serpiente. El Zaratustra empieza con una... Yo diría, me permites algo, digo, que es con respecto a así habló Zaratustra. Así habló Zaratustra es la lectura satírica, irónica, también la como ustedes quieran, incluso podríamos decir que es la parodia de los evangelios. Sí, por supuesto. Es cierto, es decir. Tomando aparte, Zaratustra, recordemos, es la figura de Zoroastro. De Zoroastro. El padre de la religión persa del Mazdeimo. Exactamente. Pero hay algo fundamental. Hay un concepto que trabaja Nietzsche que tiene que ver con justamente la posibilidad de no hay verdad, solo hay interpretación. Eso es fundamental. Bueno, para la posmodernidad va a ser clave, ¿no? Es decir... Va a ser la gran excusa. Exacto. Existen interpretaciones. No hay verdad, no hay una verdad. Yo me había anotado justamente una de sus frases. Dice, la verdad es la mentira más eficiente. Puf. Esa frase que está en Hacia Blosanotustra, justamente. La verdad es la mentira más eficiente. Nos revela una búsqueda de Nietzsche en algún sentido, marcando el siguiente aspecto. Bueno, no hay verdad, por ende, interpretemos lo que podamos. Y la obra de Nietzsche nos permite eso. Por eso se permitieron abominaciones en la obra de Nietzsche sobre su lectura. Pero que de alguna manera es la auspicia, ¿no? La auspicia porque justamente esa posibilidad de interpretar es una cualidad humana que tiene que ver con la falta de verdad. No hay una verdad. Es decir, Nietzsche viene a romper, ¿no? De hecho, el filósofo amartillazo, ¿no? La filosofía amartillazo. La idea de que él dice, yo soy dinamita en un momento. Así es el subtítulo o el segundo título del ocaso de los ídolos, del ocaso de los dioses, o la filosofía amartillazo. La filosofía amartillazo, exactamente. Con un estilo absolutamente diferente, esta idea de rompo todos los estilos para hacer una forma de pensar diferente. Y el segundo concepto a marcar, Diego nombró el del superhombre, que es fundamental. Vamos a hablar del concepto de voluntad y vamos a hablar ahora del concepto de eterno retorno. Es decir, Nietzsche, en la influencia de la tradición más antigua, mítica, entiende que el eterno retorno de lo mismo está en relación con otro concepto. Eterno retorno de lo mismo. Ojo con esto. Volvemos a... ¿Con qué? Con la voluntad de poder. Y acá me permito, Diego, si todavía tengo unos minutos... Todo lo que quieras. No, pero fundamentalmente, frente a la voluntad de Schopenhauer, Nietzsche va a plantear la interacción de voluntades, es decir, una interacción múltiple, son múltiples voluntades. Tener en cuenta lo siguiente. La voluntad de poder, si ustedes compran la obra completa de Nietzsche, son unos 15 tomos, se van a encontrar que el último libro por el cual él vivió toda su vida es La voluntad de poder. Traducido, La voluntad de poderío puede ser que esté traducida también. Bueno, valga decir que La voluntad de poder no fue publicado por Nietzsche porque era su gran proyecto de vida. Es decir, hay una cantidad de, digamos, de fragmentos con los que está construido el libro que son el producto de la selección que hizo su hermana, uno de los personajes más difíciles. Elisabeth Forster Nietzsche, casada con un gran pensador racista, Forster, quien vino al Paraguay en 1880 y tantos a construir una comunidad de pueblos arios en el Paraguay. Sigue existiendo, con 15 familias alemanas, que se llama Nueva Germania. Está en la zona del departamento de San Pedro, por ahí llegó. Yo lo conozco a la perfección. ¿Usted lo conoce? Yo lo conozco. Conozco el departamento de San Pedro bastante. No conozco Nueva Germania. Decir a la perfección es una mentira, ¿no? Conozco el departamento de San Pedro. La cordillera, lo que llaman la cordillera. Lo más al norte que se puede de Asunción. Ahí está el departamento de San Pedro. Departamento hermoso por momentos y que tiene también una historia con las comunidades germánicas muy interesantes. Bueno, justamente, Diego. Elizabeth Nietzsche se casa con Forster. Vienen al Paraguay a querer crear una comunidad aria. Ya vayan pensando hacia dónde vamos. Esa comunidad no funciona. Hay un problema de, digamos, de abastecimiento. Lo que lleva a la hermana de vuelta a Alemania. Pero la comunidad alemana siguió. Esa nueva Germania sigue funcionando. Cuando Nietzsche enloquece, como ustedes saben, a los 44 años Nietzsche enloquece. Estando en Turín, besa a un caballo y entonces abraza a un caballo. Es un gesto, es el único gesto de piedad que se le ve en un momento. Lo encierran de alguna manera. Vuelve a la casa de la madre. La hermana va a ser la que... Ella crea el archivo Nietzsche. O sea, hizo cosas muy positivas Elizabeth Nietzsche. Pero hizo algo terrible. Tomó la voluntad de poder y apenas fallecido Friedrich Nietzsche en 1900. En 1901 hace la primera edición con 483 fragmentos. Ustedes me dirán, bueno, ¿dónde está el problema? Los fragmentos se ampliaron. En 1911 pasaron a ser 1067. Y son todos de Nietzsche. Estamos bien, entonces. Lo que hizo es perfecto. Lo que ocurre es que la hermana de Nietzsche destruyó cartas. Cartas que eran un tanto comprometedoras de Nietzsche porque, a ver, no le convenía la ideología que quería la hermana y, por ende, ella dijo que se habían perdido y ella las había reescrito con su letra. Cosa que después trajo toda una discusión. Obviamente. Es decir, esos aforismos de Nietzsche fueron manipulados de tal forma que la voluntad de poder... Podemos decir que es el libro que Nietzsche nunca escribió. Que quiso escribir, pero que nunca escribió. No terminó de hacerlo. ¿Qué es la voluntad de poder? Bueno, fundamentalmente es la característica fundamental de todo en D. Así lo denomina Nietzsche. Es decir, el ser humano tiene una voluntad de poder que es lo que lo hace moverse. Y ahí viene la teoría del Übermensch. Es decir, el superhombre. O el supra... Suprahombre. Yo prefiero el suprahombre. Estamos de acuerdo. Exactamente. Lo que está más allá del hombre, lo que supera al hombre. Exactamente. Porque... La bestia rubia. No es un problema. Claro. Es que ahí está el tema. No es eso. Nietzsche escribió contra el nacionalismo alemán. Nietzsche escribió incluso contra la cultura alemana. Porque no se olviden ustedes que reacciona ante esa cultura luterana... No es un paréntesis. Hay un escrito, uno de los últimos escritos de Nietzsche contra Wagner. ¿No? Es decir... El caso Wagner. El epítome. Claro. De la tradición germánica, nórdica, más o menos... Ya ha muerto Wagner. Ya ha muerto Wagner. Es decir, Nietzsche llega a decir, en el caso Wagner, que Wagner es... O sea, lo que hace Wagner en la tetralogía, por ejemplo, es un canto del cisne de una tradición que está muerta. Nosotros hemos hablado de Wagner cuando hicimos el programa de introducción a la mitología nórdica. En Wagner hay una... También una lectura errada. Creo que una de las hijas de Wagner después se casó con... Cosima. Cosima. Ah, Cosima. Ahí me estaba el nombre Cosima dando vueltas. Se casa con Wagner. Con Wagner. Y hay una relación con Chamberlain. Claro. Que después va a dar, obviamente, toda la lectura... Sí, sí, sí. Siegfried Wagner. Siegfried Wagner. La lectura errada hacia un nacionalsocialismo que deviene nazismo. Sumimos que Wagner era antisemita, ¿no? No es el caso de Nietzsche. Cuando Nietzsche dice Wagner es oscuro, lo dice en el texto, Wagner es oscuro y pertenece a una tradición que ya está muerta. La música de Wagner, es un capítulo aparte de la relación de Nietzsche con la música. Sí. Dice, por ejemplo, el Don Giovanni de Mozart es mucho más musical que la tetralogía del anillo de Wagner. Llega a rescatar las primeras obras de Wagner que eran... tenían melodía. Wagner empieza de alguna manera a... Abre la puerta. Abre la puerta hacia otra forma musical. Claro. Si ustedes vieron algún fragmento de la tetralogía del anillo... Pero bueno... Sí, no vamos a tomar el partido de aquí. Wagner me parece fabuloso, sobre todo el final del Ocaso de los Dioses. Son ocho minutos de la apoteosis máxima de lo que es la identidad musical alemana y de la tradición... Digamos, los dioses están ahí. Exacto. Uno escucha el final de la tetralogía, el Goethe-Demer, el Ocaso de los Dioses, y es el renacer de los dioses. Bueno, él... Pero Nietzsche, como bien decís, reacciona en contra de eso. Sí, porque... Hay un enojo con... Hay un enojo, hay una cuestión de separarse también de esa mirada que iba a terminar en los años 30 con el nazismo. Sí. Y que la hermana colaboró mucho. No se olvidan ustedes que la hermana muere en 1935. O sea, el nazismo ya está instalado y ella hace... Quiere convertir a su hermano en el filósofo, digamos así, proto-nazi. ¿No? Es decir, murió antes del nazismo. Esto resulta a veces enloquecido porque yo he llegado a escuchar lecturas de decir, sí, Edipo Rey es nazi. A ver, por favor, 2.500 años atrás el nazismo no existía. Pero uno puede pensar en la estructura en la que desarrolla su acción la hermana de Nietzsche en decir, quiero convertir a mi hermano en el padre de alguna manera de lo que luego va a venir el nazismo. Y ahí está el concepto justamente de la voluntad. Claro, les va a venir como anillo al dedo, pero en una lectura absolutamente equivocada porque la voluntad es querer. Para Nietzsche la voluntad es querer. ¿Querer qué? Manejar los instintos, los afectos, las interpretaciones, estoy leyendo porque fundamentalmente la historia y todo lo que tiene que ver con la naturaleza y también con el concepto de movimiento, dinamismo. es decir, Nietzsche va la energeia. La energeia. La energeia. No es una... Ojo, no es Heráclito. A ver, hagamos una diferencia, ¿no? Porque él había leído perfectamente Heráclito. sino que es un dinamismo desde el punto de vista de la voluntad propia. Muerto Dios, retomemos lo que dijo Diego, muerto Dios, el hombre en soledad, no puede quedarse en esa quietud sino que tiene que haber dinamismo. Y al haber dinamismo, entonces, lo que se plantea son múltiples contradicciones en su obra supuestas. Porque en realidad, si uno lo lee de una manera más agradable, son múltiples interpretaciones. Nietzsche es el padre de la interpretación, digamos. El padre de la interpretación posmoderna y moderna, en algún sentido. Por eso, al leerlo, valga decirlo, hay muchos conceptos que se convierten en oscuros. Es un escritor metafórico, es un escritor aforístico, es un escritor alegórico. ¿Qué es el camello? ¿Qué es el león? ¿Qué es el niño? ¿El niño en el que se tiene que convertir el suprahombre del cual está hablando? ¿Qué es esa superioridad? Porque, ojo, no está hablando de una superioridad racial, está hablando de algo que va más allá. Está hablando de dejar atrás lo humano para, a ver, no buscar algo puro, sino buscar algo mixto. El hombre, el suprahombre, por decirlo de alguna manera, es algo mixto que tiende a desaparecer. Me voy a permitir una lectura personal. Padre de cierta posmodernidad, porque las lecturas de Nietzsche han sido muchas. Le han dado de comer a tantos. Ah, muchísimos. Me permito decir que, de alguna manera, entonces, anunció algo que es muy cierto, que es el hecho de que el ser humano, al no haber verdad, y al ser un arte de lo más conveniente, la verdad, es más belleza retórica que otra cosa, se podría decir. La verdad parece ser más parte de una retórica, más sofística, si ustedes quieren, que filosófica. Nietzsche se permite esta idea, el hombre moderno, o el hombre postmoderno, podríamos decir hoy en día, tiende a desaparecer, en este sentido, en el cambio constante. Es decir, ese dinamismo es el cambio constante, es el cambio que vivimos. Por eso es un filósofo clave en estos momentos. Leerlo no es fácil, de ninguna manera, es absolutamente metafórico, aforístico y demás. La voluntad de poder es un texto clave, manejado por su hermana, manipulado por su hermana, sobre todo en el comienzo, el primer capítulo, los primeros aforismos sobre el nihilismo, están retocados por la hermana. Me sale pensar, nosotros hemos dedicado un programa a otras inquisiciones de Borges, en el que hay un ensayo sobre el batec de William Beckford, y en un momento decimos en ese programa, citamos, no recuerdo si lo citamos, pero Borges dice de Batec y de las traducciones del Batec, que el original es infiel a la traducción. Y yo creo que esa obra, La voluntad de poder, la edición, es infiel al original. Perdón, el original, ahí está, el original es infiel a la edición. Exactamente. No hay nada más postmoderno que lo editado. Exactamente. Editar, manipular el material original para mostrar una verdad conveniente para el editor, no lo hacemos, el cine, el cine es edición, es postproducción, uno sabe que quienes tienen rudimentos de cine saben que el cine se filma, por ahí la última escena es lo que se filma primero, después es la puesta en escena y el trabajo de edición. Y creo que el trabajo que hace la hermana de Nietzsche es justamente editar los escritos de su hermano en función de una idea. leer el texto original de Nietzsche. Tiene que ser mutilada. Y a mí me gustaría ir cerrando con esta idea. Hay un concepto asociado con Nietzsche que es el del nihilismo. Claro. La magnificación de la nada. Bueno, la voluntad de Poehler empieza con el nihilismo. Y me sale pensar en una idea aristotélica que está traducida o digamos está llevada a una sentencia muy simplificada que es que la negación del todo negar el todo es la afirmación de la nada. De ahí vendrá la idea de nihilismo. Pero cuidado con Nietzsche porque sí cuál es la crítica que hace cuando dice Dios ha muerto cuando le hace decir en el discurso del loco titulado así el loco el fragmento 125 de la gaya ciencia o de la ciencia alegre o de la ciencia feliz cuando le hace decir al loco Dios ha muerto y después es retomado en el Zaratustra Dios ha muerto ¿por qué? Porque es la sentencia que atestigua que se ha perdido una dimensión trascendente para un proceso de secularización de lo divino y por lo tanto al negar el todo macabro o sea al negar el todo la totalidad de lo divino es darle paso al nihilismo. De eso a la multiplicidad de interpretaciones hay un paso muy simple hay una lectura que hace Heidegger que bueno acá tenés el librito quería mostrarlo el pequeño tomo que Heidegger le dedica a la obra de Nietzsche que se llama Nietzsche Nietzsche directamente nada más Heidegger uno de los pensadores más importantes del siglo XX dedicarle tremendo trabajo a Nietzsche dos cosas breves porque me das el pie lean el libro de Heidegger sobre Nietzsche empieza con una dedicatoria en la que le dice dice lo siguiente nos dice lo siguiente a Nietzsche el último metafísico el último metafísico cuando Nietzsche no se preocupó por la metafísica justamente muerto Dios es el hombre lo que queda qué está diciendo Heidegger cuál es la lectura de alguna manera que toma la voluntad de poder como libro fundamental para analizar aquí no toma toma la voluntad de poder qué es lo que está diciendo yo soy el que recuperó la metafísica ¿por qué? porque ese yo porque el yo es muy fuerte en Nietzsche es el primer filósofo que habla en primera persona ¿no? en Eke Homo habla de él Eke Homo sí Eke Homo es aquí el hombre claro aquí el hombre y a mí me interesa mucho Nietzsche en tanto escritor hay un chiste interno que tenemos Freud como psicoanalista era un gran literato uno lee la interpretación de los sueños y demás y es un gran novelista frustrado yo creo que Nietzsche hubiera renegado el mote de filósofo en tanto esos filósofos sistemáticos en tanto filósofos como Hegel como el propio Kant por eso tomás Schopenhauer como el dionisismo hay algo fundamental y me permito cerrar o tratar de cerrar este intento de aproximación a Nietzsche hay lecturas erróneas muy equivocadas de hecho las ediciones modernas del origen de la tragedia tienen una nota por así decirlo crítica de las primeras ediciones el origen de la tragedia es un texto de juventud de Nietzsche del cual renegó después y en las ediciones posteriores a 1800 no sé cuánto se le agrega en las ediciones un prólogo en la que voy a citar como corresponde porque tengo el libro acá que es yo recomiendo mucho la edición de Austral es una edición baratísima tiene un prólogo de García igual que es imponente pero hay un ensayo de autocrítica en el que Nietzsche reniega pero yo me permito por eso decía la pertinencia del error yo creo que Nietzsche atisbó en este libro en el origen de la tragedia no voy a hacer una síntesis pero básicamente lo que plantea es la comitancia de lo apolíneo y lo dionisíaco en el origen de la tragedia siempre en pos de lo dionisíaco asociado con el tirambo la expresión ritual pero lo que plantea de alguna manera Nietzsche en ese ensayo de autocrítica es una crítica valga la redundancia a una mirada de juventud pero me parece que revitalizar esa mirada de la juventud que se ha leído a Nietzsche como diciendo bueno lo que hace Nietzsche en el origen de la tragedia es criticar a Eurípides y reivindicar a Aristófanes porque Aristófanes sabe ver entre comillas la decadencia de Atenas en el periodo de la guerra del Peloponeso se ha perdido esos 50 o 60 años del esplendor la era dorada de la tragedia reivindicar a Esquilo desfenestrar a Sófocles y a Eurípides pero no olvidemos y hay un programa de la última página dedicado a las vacantes de Eurípides Eurípides en sus últimos años en las últimas tragedias conservadas retoma la tradición dionisíaca y está ligado al punto de decir que Edipo detrás de Edipo detrás de los grandes héroes trágicos está el único héroe trágico posible que Dionisos estos son todos configuraciones de un mismo dios Edipo es Dionisos y retomo el concepto de Burkert de Walter Burkert en el origen salvaje en los rituales trágicos los sacerdotes hacían que el el sacrificado el animal sacrificado el macho cabrío el cordero que iba a ser desenterrara el cuchillo con el cual iba a ser sacrificado el mismo lo tiene el mismo y Edipo ¿qué hace todo el tiempo? está buscando Edipo está buscando sacrificarse Nietzsche supo leer quizás después se arrepintió de eso pero yo creo que la primera lectura del origen de la tragedia es una lectura que hay que revisar sí, sin duda porque me parece que está también hay que revisar todo hay que revisar todo bueno, es interpretación a mí me gusta me gusta un concepto que Berti siempre dice Nietzsche ha sido mal leído por eso la pertinencia del error ¿quiénes lo están leyendo muy bien desde hace mucho tiempo? los italianos bueno, calazos mejores ediciones en los 49 escalones en los 49 escalones hay un artículo fundamental sobre Nietzsche sobre Equiomo extenso por otra parte Equiomo cierro con esto que no sé si lo sabés ¿quién en Argentina publicó en el diario La Nación en 1894 cuando Nietzsche estaba vivo el primer artículo sobre Nietzsche se los recomiendo son cuatro páginas nada más no tengo idea Rubén Darío Rubén, va Rubén Darío el filósofo raro señores y con esto qué país qué país qué lectores nos vamos a ver la semana que viene nos quedamos cortísimos con Nietzsche pedimos disculpas pero otro día le vamos a dar es para empezar a leer para ir a la última página y volver disfrútenla 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 nos vemos la semana que viene Seba como siempre muchas gracias un placer hasta la semana que viene amigos en la última página adiós gracias